Hola, estoy en la biblioteca de Granadilla. He venido a imprimir unas cosas. Y es un antiguo convento. Mirad qué bonito. Mirad qué guay. Ahí hay otra sala que están estudiando. Mirad. Bueno, pues ahora bajo para abajo. Ahora bajo para abajo. Sí, señor. Aquí estoy en la biblioteca de Granadilla. Que está dentro del convento. Se me olvida el nombre, luego os lo digo. Qué bonito es el convento. Bueno, pues aquí estoy en la biblioteca. Que me he encontrado con mi amigo Gabriel. El niño de Marcos. Hola, Marcos. Ahora le llamo Marcos y Cristina. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? De la biblioteca. De Granadilla. Qué bonita la biblioteca. Qué guay. Mirad qué cositas más bonitas. Bueno, ahora os enseño abajo. La fuente. La fuente. Esto era un convento. Esto era un convento. Muy bien. Muy bien. Mirad qué bonito la biblioteca. Qué guay. Qué bonito. Aquí las escaleras que dan gusto bajar. Bueno, mirad el patio de abajo. Este es el monumento. Recuerdo a las víctimas de un suceso agaicido en el convento el día 3 de febrero de 1963. Aquí hubo un suceso. Mirad qué impresión se llama. El autor. Ay, es una exposición. La señal. Autor Sergio Linares. Este. Mira Blanca. Vencido. Se titula Vencido. Técnica óleo. Y este se titula Una sola dirección. De Sergio Linares. Ay, la biblioteca. Qué guay. Pues aquí he venido. Pasar al registro civil. Allí está Gabriel. Allí está Gabriel. Ay, qué guay. Anda. Y este no hay barreras. Qué guapo. Es una exposición en salud de actos. Es una exposición en salud de actos. Al óleo. Al óleo. Qué paz. Rostro común. Guau. Este se titula Rostro común. Así nos quedamos todos. Título. Soplo. Autor Juan Carlos Marín. Juan Carlos Marín. Este del rostro común. Arián Pérez. Ay, este qué bonito. Las pies entre las rocas. Las pies entre las rocas. Pescadores. Se titula este. Pescadores. De Eduardo Yáñez. Y este es. Geocentrismo. De Sergio Linares. Ritmo. Es una lámpara. Se titula Ritmo. Y este. Sin título. De Ayrán Pérez. Uf. Y este. Emergel. De Juan Antonio Hernández. El centro. En el centro el de Lema. De Sexto Linares. ¿Sabes? Gabriel. De Cristina y más cosas. ¿Tú has tomado fotos? Uy, espera. Mira que bonito. Somos marionetas. Qué guapo. Ay. Yo voy a registro civil. Fusión. Autor Juan Antonio Hernández. Él. Mira, espera. Qué bonito. Este se llama él. De Ayrán Pérez. Brotánico. Brotando. Brotando. De Juan Antonio Hernández. Bueno. Evolución. De Juan Carlos Martín. Bueno, mirad qué visita a lo tonto que me he hecho. Y aquí he aparcado en un sitio que llevo diez años en el Médano y nunca lo había visto en la televisión, pero nunca en directo. Y ahora lo enseño a todos. Precioso, precioso. Se me ha olvidado el nombre del convento. Bueno, pues el convento de San Francisco, en Granadilla de Abona. Y arriba está la biblioteca que os he enseñado y que bueno, que ya habéis visto lo que os he puesto en el título, pues yo ya me parece que voy a tener, estoy teniendo un día precioso. Ay, pero si es que hay aquí otro sitio. ¡Qué guapo! ¡Ay, claro! Es que yo estoy tonta. Este es el sitio donde exponen. Oyo, oyo, y lo que hacen es encerrarme en casa. Bueno, os dejo que me tengo que ir a... Tengo el 59 y va muy lento. Pero ya haré otra visita que os haya gustado. Aquí es donde hacen las exposiciones en el centro de Granadilla de Abona. Estamos en el sitio precioso, precioso, al lado del ayuntamiento. Ahora os lo enseño por fuera. Bueno, pues nada. Ahí está la entrada de la biblioteca. Ese es el convento. Lo que os he enseñado antes tan bonito. Y esta es la plaza de González Mena, pero que aquí tenemos el ayuntamiento. Allí enfrente, detrás está la policía local.